Estas canas son por tu culpa. ¿Cuántas veces escuchamos ese grito por parte de nuestros padres, por parte de tu esposa o por parte de tu jefe? Pues este mito de que el estrés produce el envejecimiento acelerado del cabello que se manifiesta en forma de canas es real y se le conoce ampliamente como síndrome de María Antonieta. Un equipo de científicos estadounidenses reveló el mecanismo mediante el cual las tensiones de la vida producen este cambio físico. Sus hallazgos fueron registrados en la revista británica Nature. Al ser expuestos a tres diferentes factores estresantes, un grupo de ratones experimentó el agotamiento de una población de las células madre en sus folículos pilosos, lo que eventualmente los condujo al desarrollo de parches de cabello blanco. Nuestro estudio demuestra que el mantenimiento de las células madre somáticas está directamente influenciado por el estado fisiológico general del organismo, fue lo que consignaron los autores. Explicaron que el color de cabello está determinado por células llamadas melanocitos y que conforme las personas envejecen, este conjunto se agota gradualmente, por lo que el cabello cambia de color a café, después a gris y finalmente blanco. Así que relájate, respira profundamente y como dijo el gran Calimán, serenidad y paciencia. Comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales. Comenta, comparte y síguenos en nuestras redes sociales.